El Sindicato Médico de Navarra salió decepcionado ayer de la reunión con el Deportamento de Salud calificando de afrenta el documento que se les presentó a sus reivindicaciones. Se mantiene, por tanto, el calendario de huelgas en días sueltos que esta semana afectarán a mañana jueves y al viernes. El Sindicato Médico de Navarra ha reclamado un interlocutor capaz de negociar todos los aspectos de sus reivindicaciones. Además, critican que siguen poniendo en duda el deterioro asistencial.